¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes decírmelo? ¿Qué es lo que sientes hoy? Feliz, enojado, sorprendido, triste ¿Qué emoción será? Dímelo por favor Estoy sorprendido, sorprendido ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Esto es para mí? Estoy sorprendido Sorprendido ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes decírmelo? ¿Qué es lo que sientes hoy? Feliz, enojado, sorprendido, triste ¿Qué emoción será? Dímelo por favor Estoy enojado, estoy enojado La caja se rompió Ni siquiera se abre Estoy enojado, estoy enojado ¡Enojado! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes decírmelo? ¿Qué es lo que sientes hoy? Feliz, enojado, sorprendido, triste ¿Qué emoción será? ¿Qué emoción será? Dímelo por favor Estoy triste, estoy triste No es lo que quería Ni siquiera lo pedí Estoy triste, estoy triste ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes decírmelo? ¿Qué es lo que sientes hoy? Feliz, enojado, sorprendido, triste ¿Qué emoción será? Dímelo por favor Estoy feliz, estoy feliz Me encantó mi regalo ¡Es lo que he deseado! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! El granjero en el valle está El granjero en el valle está ¡Hey, hey, Alderio! El granjero en el valle está El granjero la vaca ordeñó El granjero la vaca ordeñó ¡Hey, hey, Alderio! El granjero la vaca ordeñó El granjero el porco alimentó El granjero el porco alimentó El granjero el porco alimentó ¡Hey, hey, Alderio! El granjero el porco alimentó El granjero huevos recogió El granjero huevos recogió ¡Hey, hey, Alderio! El granjero huevos recogió El granjero granos plantó El granjero granos plantó Hey, hey, el de río El granjero granos plantó El granjero maíz cosechó El granjero maíz cosechó Hey, hey, el de río El granjero maíz cosechó El granjero en el valle está El granjero en el valle está Hey, hey, el de río El granjero en el valle está El granjero navega en alta mar Navega en alta mar Navega en alta mar El granjero navega en alta mar Al final de septiembre El capitán nos dijo Nunca, nunca más Nunca, nunca más Nunca, nunca más El capitán nos dijo Nunca, nunca más Al final de septiembre El granjero se fue Al fondo del mar Al fondo del mar Al fondo del mar El granjero se fue Al fondo del mar Al final de septiembre El granjero se fue Al fondo del mar El granjero se fue Al fondo del mar Al fondo del mar Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro pudieron regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres pudieron regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos pudieron regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno pudo regresar Un patito salió a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco de regreso están Mami pato dijo cuac, cuac Mami pato dijo cuac.